Son ya las 7 de la mañana con 37 minutos. Omar Mariluz y Johanna Castro los acompañan en la rotativa del aire. Desde muy temprano hemos estado conversando y resumiendo un poco el caso Sergio Tarache Parra, que ha sido detenido en Colombia, que además él ha dicho y ha confesado ya, como es que compra el combustible, que le rocea esta gasolina a Katerin Gómez y que finalmente termina quemándola viva. Sus quemaduras, sus heridas, le ocasionan el 60% del cuerpo, valga la redundancia, quemado y finalmente ella muere. Se ha decidido ir por la vía de la extradición, que es una vía un poco más larga, así que conversamos de ello con Saúl León, abogado penalista, porque nuestro país está solicitando a Colombia una detención preventiva con fines de extradición para Sergio Tarache Parra. Señor León, muy buenos días, bienvenido. Buenos días para ustedes y toda su importante audiencia. Entender quizá un poco las leyes colombianas y finalmente por qué se optó por una vía que es un poco más larga y no por la vía de la expulsión, que era más rápida y que además era parte de la solicitud y la insistencia de la familia de Katerin Gómez. Bueno, digamos que el tema de fondo no ha sido resuelto todavía. Las autoridades colombianas están en término de definir la situación jurídica de este sujeto y en punto de ello, como usted lo ha señalado, puede. O a través del mecanismo de la extradición, que es un mecanismo de cooperación judicial de la lucha contra el crimen en el vecino país del Perú, como en nuestro país Colombia, o también acudir a una deportación. Digamos que como este sujeto comete un delito en Colombia, porque es importante destacar que la información preliminar que se tiene es que es aprendido con un documento que no correspondía a su documento de identidad, esto según las leyes colombianas puede ser una falsedad, está establecido la ley penal, luego entonces también puede llegar a ser judicializado. En todo caso, lo importante aquí de fondo es que en ningún caso este joven, este sujeto, este presunto feminicida, será puesto en libertad. Repito, básicamente corresponderá al gobierno nacional definir cuál sea la ruta más expedita, no sea descartado conforme a las leyes del país, que eventualmente sea deportado en las próximas horas. Lo que acaba de mencionar, doctor Saúl León, es sumamente importante y quizá da una luz de esperanza a quienes quieren que se haga justicia lo antes posible con este feminicida confeso además. Es decir, el camino de la deportación, el camino de la expulsión no ha quedado cerrado, porque claro, como ayer vencía a las cinco y media de la tarde hora peruana la detención preliminar que tenía este sujeto, pensábamos que bueno, Colombia no lo entregó, entonces es porque va a ir por el camino más largo de la extradición, pero el camino de la expulsión no ha quedado cerrado. No, señor, conforme a la normatividad colombiana y dado este sujeto que es un extranjero, básicamente no queda cerrado ni la extradición y tampoco la deportación, que es lo que entiendo han solicitado las autoridades del Perú. Además, es importante reiterar que la información que han registrado los medios de comunicación del país ha sido que este sujeto, cuando es aprendido, tiene otros documentos, no se identifica como tal. Ello es una falta a la ley penal, es un delito en Colombia. Es claro, porque pudo haber sido que o falsificó un documento de identidad, lo cual es una falsedad de documento público, o simplemente suplementó la identidad de otra persona. Y estos, digamos, parámetros de hecho son delito. Luego, entonces, también aquí deberá responder por la comisión de un delito, y esto le da, digamos, chance, perdón el término, le da tiempo a las autoridades de finiquitarlo referente a la extradición o a la deportación. Luego, entonces, no considero que exista un riesgo de que este sujeto va a quedar en libertad. Y además, acá hay una contradicción con parte de las declaraciones que él había dado, que ingresa con un grupo de mochileros y que luego se le ofrece un trabajo, un grupo, no ha detallado cómo, pero para realizar supuestamente funciones de reciclador. La parte de información de que ingresó con otro nombre o con papeles falsos, eso es algo claro que se va sumando a este proceso. Claro, y además que al momento de requerir las autoridades su identificación, de descubrir que no era la identidad correspondiente a este sujeto, también fue evidente el requerimiento de Interpol. Luego, entonces, es importante dejar claro la opinión pública que este sujeto responderá ante la Administración de Justicia peruana. Ya dependerá, a ustedes les asiste razón, por supuesto es mucho más expedito el trámite de deportación. Un ejemplo de esto, recuerdan ustedes quizás la reciente deportación de Venezuela hacia Colombia de la ex senadora Aida Merlano Rebolledo, una senadora que estaba en este país, se ha solicitado el diligenciamiento referente a extradición, pero en últimas el gobierno venezolano decide la deportación, con lo cual el trámite es absolutamente expedito, lo cual, repito, no se descarta. Y la deportación... La cancillería es la que lo defina con las autoridades del Perú, señor. Sí, doctor Saúl, la deportación, porque esto fue un debate de los últimos días aquí en Perú, se tiene que dar o puede darse al país donde este sujeto cometió el delito, el asesinato, el feminicidio, que es el caso peruano, o tendría que ser deportado, expulsado a su país de origen. ¿Qué dicen las leyes colombianas? Él no podría... Claro, es que esta es la particularidad de este caso, que él podría, digamos, en este caso, ser extraditado porque el requerimiento lo tiene con respecto a la justicia del Perú, luego entonces es preferible que el diligenciamiento se consolida a través de la extradición y el requerimiento de Interpol, porque a usted le asiste razón en punto a que su deportación pueda darse... Ah, no, pues él tiene un derecho fundamental al debido proceso y él pueda alegar en su defensa que sea deportado a su país de origen. Esa quizás ha sido la parametrización de este caso y por ello las autoridades no han, digamos, que tomado una decisión de fondo que le favorezca a un sujeto que ya prácticamente tiene un compromiso en un proceso penal severo en el país del Perú y que debe responder por el delito de feminicidio. Pero existe, perdón, Omar, existe, digamos, ese espacio de que sí se ha enviado a Venezuela o es algo que deberíamos estar descartando? Se está descartando porque cuando está frente a las autoridades colombianas tiene un requerimiento de Interpol frente a una autoridad judicial, ¿cuál? La autoridad peruana. Este detajo puede descartarse. Claro, porque... Y además, con la particularidad que ya las autoridades peruanas no se quedaron solamente con el parámetro de que fue capturado y el requerimiento de Interpol, sino oficialmente se ha solicitado por parte de las autoridades peruanas y, por supuesto, también de la familia. Han hecho ese clamado de justicia. Luego, entonces, considero que nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, el ministro de Justicia, Néstor Osuna y todas las autoridades de la República actuarán en consecuencia con el pedimento del Perú. Ahora, y según las leyes colombianas, ¿qué es lo que correspondería en este caso? Que primero responda ante las autoridades colombianas por haber roto la ley al entrar con un pasaporte, con documentación falsa al Estado colombiano o no necesariamente y puede ser entregado o deportado de manera inmediata sin cumplir, digamos, una sentencia en Colombia a las autoridades peruanas. No, hay dos parámetros. El primero es, si se da la captura, a ver, en flagrancia y lo llegasen a judicializar porque portaba un documento falso, por ejemplo, ha de judicializarse entre las 36 horas conforme a las leyes de la República en Colombia, se judicializa. Pero esa judicialización no va a impedir a que se pueda extraditar. Por cuanto, tendría que responder dentro del proceso penal que apenas iniciaría, pero no quiere decir que entonces este sujeto hasta que no responda por este delito que tiene menor entidad, menor importancia frente, por ejemplo, a un feminicidio como el que le ocurrió aquí en el Consolidón Perú. Perfecto. Muchas gracias, doctor Saúl León, abogado penalista en Colombia, dándonos luces también de lo que sucede con las leyes colombianas y cómo se está tratando el caso de Sergio Tarache Parra, que recordemos, Perú ha solicitado a Colombia la detención preventiva con fines de extradición de Sergio Tarache. Son ya las 7 de la mañana con 46 minutos, momento de escuchar a los anunciantes. Volvemos con la última parte de RPP, la voz de todo el Perú en la rotativa del aire. ¡Suscríbete al canal!